La conoció una tarde con su guitarra, cazaba boleros Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Quien en mis ojos y un delfín Pinto una ola rizada en su pecho Luego reví Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Como viola en un solo bechelo Eres como una hormiguita que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía Y ya eres como un trapecista que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eso es lo que yo leo Puntó que me déjame Y te llame Y tuve ganas de llorar, pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el peludio de un beso Luego reí y rompimos el hielo, nos mordimos los dedos Como viola en un solo dichelo Eres como una hormiguita que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!